Música Muy buenas a todos, bienvenidos a mi nuevo tutorial de Petit Dulce Aquí os hablaré como emular esos juegos antiguos que por ejemplo yo subo, puede ser cualquiera, claro Y lo primero que tenemos que hacer es descargarnos dos cosas Una va a ser este programa llamado VirtualBox Que eso nos permitirá emular un sistema operativo cualquiera Y otro que tendréis que hacer es descargaros una ISO del sistema operativo que vamos a utilizar En nuestro caso va a ser Windows XP Pues es ahí donde queremos emular ya que ahí no hay problemas de compatibilidad Música Instalamos previamente VirtualBox Esta es la versión 4.2 Y bueno, nos saldrá una ventana así Yo ya tengo hechos, nosotros haremos una nueva Bien, pues lo primero que hay que hacer es darle a esta ruedecita nueva Y aquí nos indicará el sistema operativo que queremos instalar En nuestro caso está bien, Windows XP Pondremos Windows para juegos ¿Veis? Aquí tienes varias posibilidades para hacer Windows Y no solamente Windows, sino Linux, Solaris, Mac Pero bueno, en este caso, Windows Le damos a siguiente Aquí tendremos que elegir el tamaño de la memoria RAM Que eso es lo que nos permitirá ir más rápido o más lento Lo subiremos a 512 Y con eso nos sobra y nos basta Siguiente De estas tres opciones Pondremos crear un disco duro nuevo ¿Por qué? Porque esto sirve como si fueras tú a la tienda Y te trajeras un disco duro nuevo Si ponemos esto, nos utilizará el disco duro del sistema Y nos quitarán estos 25 GB Que tenemos que tener para crear esta máquina virtual Esto es no agregar disco duro Si no agregamos disco duro, no tenemos máquina Bueno, pues agregamos un disco duro Crear Lo pondremos en esta opción Siguiente Reservado dinámicamente Aquí está para que sirve cada uno Siguiente Con 10 GB está bien Así que lo dejamos así Y creamos Bien, ya tenemos nuestro sistema entre comillas hecho Aquí lo único que hemos hecho es decirle al emulador Que sistema operativo queremos Por tanto está, como digamos, preparado Ahora hay que venirse a almacenamiento Y le damos clic Veis, aquí tenemos nuestro disco duro Y nuestro lector de CD de Windows Esto tendremos que dirigirnos aquí Y esto nos abrirá una amplia base Donde esto puede emular Por ejemplo Podemos instalar directamente de nuestro lector de CD Una Un emulador de CD Como el Ultra ISO o Daemos Y esto es, digamos, un ISO Que previamente he utilizado Y por eso lo tengo aquí Pero, bueno, como vosotros no vais a tener Pues tendríamos que seleccionar esta opción Seleccionar un archivo de disco virtual de CD de Windows Y le damos Aquí nos iremos a la carpeta Donde tendremos Nuestra Nuestra ISO Yo, por ejemplo, ya lo tengo aquí preparado La abrimos Y aceptar Bien, esto ya está montado Veis, aquí está todo montado Y para iniciar la máquina La tenemos seleccionada Y le daremos a iniciar Esto hará como Tener dos ordenadores O sea, tendrás Un XP En tu ordenador anfitrión Esto, pues Viene bien para Para hacer pruebas O tus juegos O simplemente Si en clase te han mandado algo de Ubuntu Que es, por ejemplo, mi caso Pues Yo en vez de comprarme otro ordenador O formatear mi Windows Simplemente me pongo una máquina virtual de Ubuntu Y ya puedo hacer ahí Mis comandos Y mis trabajos Y todo lo que me envía Bueno, que es práctico Está Está bien Y para No sé Sirve para todos los ordenadores Un pepino de ordenador Con sus dos Dos gigas de RAM Y Y una CPU Como mínimo De doble núcleo Está perfecto Bueno, aquí tenemos La pantalla de Instalación Le damos a Enter Aquí está En el contrato Igualmente Le damos a F8 Y Enter Y le daremos A esta Partición La La NTFS Que es la más segura Y bueno Aquí se nos Instalará Como si fuera Un sistema operativo Tarda Pues Lo que tiene que tardar Es un sistema operativo Tiene bastantes datos Y bueno Está bastante bien Este Es un chollo Tener esto Y Pues nada Esperaremos A que la Instalación Se termine Mientras tanto Si queréis hacer otra cosa Pues con darle Control Derecho O simplemente Mover el ratón Haremos que Se salga ¿Veis? Entonces Puedes estar Haciendo otras cosas Que no sean Muy Grande Y Mientras Se instala Pues Estamos Googleando O mirando Facebook O lo que te dé la gana Bueno Aquí ya estamos Que se nos Ha Instalado El XP Aquí vemos Nuestro logotipo Todo chulo y bonito Le damos Aceptar Y bueno Pues ya tenemos Un Windows XP En nuestro Windows 7 En este caso Quien tenga Windows XP Pues se ahorra Todo esto Intro preciosa Y aquí personalizaremos Vuelta a empezar A Windows Le damos a siguiente Le daremos a que no Ya que no nos interesa Siguiente Aquí Lo metiremos Le daremos a que no Siguiente Aquí poner Otra vez su nombre Son un poco pesados ¿No? Siguiente Ya está lista Muchas gracias Bla 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 Y final Bueno Ya tenemos aquí Nuestro Windows XP Listo para Configurar Para darle juegos Los que no podamos Hacerlo en el Windows 7 Y Pues será igual No tendrá ningún problema Esto está bien Si está La normal Sin problemas Y bueno Espero que os parezca Chachipiruli Bueno Una vez Instalado El sistema operativo Le damos a Control derecho Más F Esto lo que hará Será Adaptar la pantalla A A grande ¿No? A vuestro A vuestra resolución De monitor Pero si cambia Veréis que queda Algo cutre Esto se debe A que Hay que instalarle Antes Una aplicación Para que se ajuste A vuestra pantalla Y así Podéis verla Normal Como si fuera Vuestro Windows XP Para volver Al paso anterior Volveremos otra vez A dar El paso anterior Con las teclas Control F Y se nos volverá Así Entonces ¿Qué hay que hacer? Bien pues Arriba de esta ventanita Donde pone Dispositivos Le damos un clic Y se nos desplegará Una ventana Varias opciones Nosotros le daremos A la de abajo del todo Llamada Instalar Queto Adicción Esto es un programa Que permite Pues eso Acomodarse Compartir Carpetas Con el anfitrión Eh Viene bastante bien En algunas cosillas Bueno le daremos Todo al siguiente Esta no la seleccionamos Porque Es un Es un emulador No 3D No soporta Y lo instalamos Se nos copiará Todos los DDL Y eso hará Que la máquina Se acomode A nuestro A nuestro ordenador Bien Cuando tengáis Este error No le deis importancia Vosotros Continuad La instalación Y ya está Seguís Continuando Aquí os instalará También Los puertos USB Que Previamente Tenemos que darle A la máquina Para Para Que nos lea El USB Eso ya lo pondré Luego Y bueno Aquí ya reiniciamos La máquina Y le damos A finalizar Bueno Cuando veamos Ya el logotipo Pues pulsamos Otra vez las teclas Control derecho F Cambiamos Y vemos Veremos ahora A ver Si esto se ensancha Y se nos pone A nuestra pantalla Que bien Está bien Perfectísimo Nos va Ay 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 Bueno No está mal ¿Verdad? Aquí Podréis darle A A que no A que no Buscara actualizaciones Pues por lo típico Porque si nos pillan Nos pueden hacer algo Este No es Un window Verdadero Y bla Entonces Tú te quitas Porque Es un emulador No te sirve de nada Simplemente es para jugar Así que lo quitamos Y ya está No nos sirve de nada Y bueno Esto es Instalar un sistema operativo Es fácil No es Mucho Y ya está Bueno Ya tenemos Nuestro XP Listo Ahora lo que queremos Es Amular nuestro juego Y jugar Bien Pues donde Hay que ir Otra vez A esta ruedecita Que tenemos aquí Un CD Clic derecho Y darle A seleccionar Un archivo de disco virtual De CD Que esto era de Emulador Como anteriormente Hemos hecho De las ISO Que quieres Tú tienes Algún CD También con un juego CD verdadero Por llamarlo de alguna manera Pues Buscas la letra Donde tienes Tu lector de DVD La mía En este caso Es la E Lo pondría Y ya está Y esto leería A mi torre Lo le daremos aquí Y buscaremos Nuestra ISO Que en este caso Es Piratas Le damos Y abrimos El sistema Lo leerá Como si fuera Su torre Su CD Y no hará El programa De instalación Le daremos A siguiente Esto es opcional Yo suelo Personalizar Mis instalaciones Lo veo Más completo Más rápido Y si por ejemplo Tengo que hacer Alguna copia De seguridad Pues sé Donde está Bueno Siguiente Lo instalamos Todo Ya que Creo que Si no tiene Ninguna de estas cosas No iría Siguiente Aquí mismamente Que es su marca Entre comillas Siguiente Y ya Lo instalamos Aquí igualmente Pues instalamos Instalamos De nuevo Y perfecto Terminar Y aquí Y aquí nos pide Reiniciar Pues reiniciamos Bueno Volvemos a entrar Le damos un tiempecito Y ya nos iremos A inicio A inicio Mi pc Y arrancaremos Desde cd Wow Jugar Pues le daremos A jugar Que lo queremos Y a ver si Tira Perfecto Perfecto Y nos va bien A mi me va Me va bien No me quejo Y pues nada Aquí tenemos Nuestro juego de pirata Ya podemos Enviciarnos Toda la tarde Bueno No está mal ¿Qué creéis? Está todo Bueno Lectura para vago Y bueno Está todo bien Pero no hay ningún problema Son Juegos antiguos Que si se pueden emular Ya que no requieren De tanta De tanta capacidad De Ni ram Ni gráfica Ni chorrado Y bueno Espero que os haya gustado Este tutorial Ahora Os haré un poco De Menos de 5 minutos Sobre Un poquito De configuración De la máquina Y Y triunfado Ya os voy a jugar Y no os doy mala lata Muchas gracias De verdad Suscribíos Preguntas Lo que sea No os vayáis a algún Por favor Que os tengo cosas Bien Una vez que hayáis Quitado el XP Normalmente Toda la vida de Dios Inicia Apagar máquina Y tal Se nos volverá A poner Esto Bueno Aquí le daremos A configuración Que es la ruedecita Con dientes Se nos abrirá Esta ventana Y la daremos Primeramente A sistemas Aquí podremos Elegir De nuevo Nuestra Memoria RAM Ahí se queda Está bien Y esto No lo tocamos Que no me acuerdo bien Bueno Aquí le daremos A esto A habilitar Haceleraciones 3D Y 2D De vídeo Pues si acaso Viene algún juego Que ve Que no lo pilla Pues Aquí tenemos Un comodín Bien Al habilitarlo Necesita más Memoria de vídeo Aquí encima Nos lo muestra En naranjita Todo chulo Su iconito Por tanto Con subir esto Un poquito A 32 megas Lo veo más que suficiente Perfecto Aquí si queréis También Podéis quitarlo En vez de ir A lo de antes Bien Pero está bien Vendremos A red Y Si queréis Conectaros A internet Tendríais que darle A adaptador puente Para que Para que se adapte A vuestra Tarjeta de red Que en todo caso Sería esta Pero No os recomiendo Que tengáis internet No os serviría De nada Si queréis algo Pues lo descargáis En vuestro anfitrión Y lo ponéis aquí Así que no No os lo recomiendo Pero Lo queráis Luego Para agregar Un dispositivo USB Por ejemplo Pues simplemente Tendremos que agregarla aquí Y Tener el pen Dentro de la torre Y agregarlo Imaginaos que aquí tengo En vez de dispositivo desconocido Tengo Tengo USB De Lo que sea De Sony O le doy Y una vez Metido dentro de la máquina Reconocerá Ese USB Luego ya por último Carpetas compartidas Aquí compartiremos Una carpeta compartida Con Con el ordenador anfitrión O sea El tuyo Si por ejemplo Descargamos una cosa Que queremos Para el XP Lo único que haremos Es darle a esta carpeta Dice Ruta de la carpeta Bueno pues le daremos A otros Buscaremos algo Para compartir Pues por ejemplo No se Pues lo que queramos Yo que se Inventaros algo Vídeos de muestra Por ejemplo Lo aceptamos Le daremos a Solo lectura Y automontar Solo lectura Significa que Tu no vas a poder Mientras tu estas dentro De la XP No vas a poder Agregar programa Ni quitarlo Ni borrarlo accidentalmente Que no te va a dejar Y automontar Es que cada vez que tu Entres en Windows XP Tendras ya Esta carpeta compartida No tienes que ir fuera Automontar Volverte dentro No 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 Entonces se deja todo así Ponemos el nombre De la carpeta Que se nos va a compartir O esa misma O si es un juego Poner un juego O lo que sea Y aceptamos Una vez tengamos Todo esto configurado Le damos a aceptar Y ya simplemente Volveremos a Nuestro Windows A iniciar Y ya lo tenemos Todo preparado Y bueno Pues muchas gracias Espero que os haya Entretenido Ayudado Como lo queráis llamar Mi tutorial Espero que os sirvan Para mis juegos De De mis herramientas De juegos clásicos También podéis probar Con otros Con los que tengáis Para ahí tirados Para probar algo Que no os fiáis Porque os va a joder El Windows Por meter aquí Hacéis vuestro propio Windows Y ya está No Ningún problema Y bueno Por alguna cosa Pues comentáis Suscribiros Los problemas Y todo ese rollo Yo no soy pesada Con eso Y bueno Un saludo muy grande De la BTF Y gracias por escucharme De Petris y Dulci De Petris y Dulci Gracias por ver el video.